En más información le quiero comentar que el mayor brote de Sarampior en este año está produciéndose en Arizona, donde ya se han confirmado por lo menos 22 casos desde finales de mayo hasta el momento. Un dato muy preocupante, si tomamos en cuenta que en todo Estados Unidos solo se habían registrado 19, 19 casos antes de que este periodo pues se fuera establecido lo que va del año. El brote de la enfermedad se atribuye al centro de detención del hoy y probablemente el portador que inició todo este asunto era un inmigrante. Los directivos del centro comenzaron a vacunar de inmediato a los inmigrantes pero el problema se agravó por los empleados que se han negado a recibir la dosis de vacuna como el sarampión es altamente contagioso, el brote ya se extendió al público en general. Una infección por sarampión puede causar fiebre alta pero en los niños puede producir complicaciones como la pérdida de la audición, neumonía, encefalitis y en casos graves incluso la muerte. Gracias. 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 Gracias.